Música Pizcaya mira al futuro y miramos al futuro con ilusión, sí, pero también con realismo. Tenemos retos muy importantes y necesitamos que una diputación fuerte, cercana, eficaz, lidere este territorio, para que Pizcaya siga siendo un territorio pujante, con más y mejor empleo, donde las y los jóvenes tengan oportunidades, donde las personas mayores estén bien cuidadas, un territorio con servicios públicos de calidad. Metro, Vizcaybus, las carreteras, las playas, los videgorris. Una Pizcaya abierta al mundo desde su propia identidad. Para eso hace falta una diputación que mira el futuro con ambición, que convierta cada reto en nuevas oportunidades. Música Como el roble tenemos las raíces bien amarradas a la tierra, firmes, signo de identidad, de vida, de cultura, pero también tenemos las ramas bien extendidas hacia el cielo, buscando siempre la luz, las nuevas oportunidades, las expectativas y persiguiendo siempre el desarrollo personal y comunitario. Música Bilbao y Vizcaya miran al futuro. Un futuro bien sostenido por unas raíces fuertemente arraigadas a un pasado, a un carácter y a una historia. Un futuro que cuenta con el aval de los diez compromisos de nuestro alcalde, de Juan Mari Aburto, y con la fuerza y la dedicación de todo nuestro grupo juntero y de nuestra futura diputada general, Elisabeth Echanove Landajuela. Y es el compromiso y es la responsabilidad de todas las personas que formamos parte de la candidatura del Partido Nacionalista Vasco, seguir construyendo entre todas y todos ese futuro desde la experiencia y con la ilusión de esa Vizcaya que mira al futuro con esperanza. Aquí, en nuestra comarca, sabemos lo que es afrontar transformaciones económicas e industriales y sabemos hacerlo mirando a la cara a nuestros vecinos y vecinas, con valentía, con esfuerzo, con trabajo, con pasión, sin olvidar nuestras raíces. Y una cosa muy importante, lo hemos hecho siempre entre diferentes. Ese es el estilo del Partido Nacionalista Vasco. Ese es el estilo de las personas que vivimos y trabajamos en Esquerra Lea Meachalea. Porque no olvidéis una cosa importante, la confianza se consigue trabajando, demostrando que somos capaces de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y fortalecer nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros comercios. Y en eso, el Partido Nacionalista Vasco gana por goleada. Tenemos ilusionantes proyectos que echarán a andar en breve. Y seremos referente en ámbitos económicos como la salud, la energía, la alimentación y la digitalización. Iniciativas que serán capaces de atraer talento, que requerirán de profesionales preparados para hacer frente a enormes desafíos que debemos afrontar como sociedad. Y eso sucederá en Esquerra Lea Meachalea, en Encarterri, sucederá en Vizcaya. Y eso se consigue con una estrategia bien definida y con un modelo de gobernar bien conocido por todos y todas. Colaboración interinstitucional a todos los niveles. El CAR Laná, Ausol Laná, Ayuntamientos, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco. Esa es la única manera de avanzar como país. El jueves se vio en el Congreso de los Diputados quién tiene como prioridad absoluta defender nuestras competencias, nuestro autogobierno, y quiénes quieren jugar a ser la dirección política del Estado, aunque con esos juegos perdamos autonomía, perdamos autogobierno. Y, por ejemplo, nuestra política de vivienda, que es la más avanzada del Estado, se vea retocada, condicionada y limitada por una ley estatal que no tenía que existir. En el eje entre autogobierno vasco o ideología, ellos eligen ideología. De izquierdas, por supuesto, pero izquierda madrileña, más madrileña que la Cibeles. Más madrileña que la Cibeles. Han cambiado el derecho a decidir por el derecho a dirigir, pero eso sí, dirigir en Madrid. Han cambiado el derecho a decidir por el de dirigir, pero en Madrid. Y a estos les vamos a dejar las instituciones vascas. Nosotras y nosotros no vamos a cambiar, como Asun. Vamos a seguir siendo el PNV de siempre, el partido del pueblo, el partido leal a Euskadi. Y que nadie cuente con nosotros para limitar el autogobierno vasco. Que digan lo que quieran, que nos acusen de lo que quieran, pero siempre a favor del autogobierno vasco y nunca en contra. Nunca en contra. Nunca en contra.